En un mundo donde la esperanza a menudo parece una llama parpadeante, la Fundación Manos Unidas ha sido un faro de luz durante 13 años, tocando vidas en Asia, África y América Latina. Ahora, al adentrarnos en 2024, nuestra misión se vuelve aún más vibrante, alcanzando más lejos, tocando más profundo. Imaginen un mundo donde las familias prosperan en unidad, donde la risa de los niños resuena en las aulas y donde la salud y la compasión caminan de la mano. Este es el mundo al que Manos Unidas se compromete a construir. Creemos en nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. En nuestro viaje, hemos visto que el verdadero empoderamiento comienza con lo básico, una comida en la mesa, agua limpia en el vaso. Pero no termina ahí. Se trata de dar a las familias las herramientas para sostenerse, para convertir una semilla en una cosecha, una gota de agua en un río caudaloso de vida. La educación es la llave que libera el potencial. En el 2024, buscamos la creación de más centros educativos y vocacionales, porque no se trata solo de aprender, se trata de transformar vidas, de formar líderes y de encender la esperanza para las generaciones venideras. Y luego está la salud. En una era donde la atención médica a menudo no alcanza la marca de la verdadera compasión, vamos a trabajar en cada etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los años crepusculares. Esta visión es ambiciosa, pero está a nuestro alcance. Juntos, podemos hacer la realidad. Su apoyo, su voz, sus manos unidas a las nuestras, pueden transformar vidas, comunidades, el mundo. A medida que la Fundación Manos Unidas se embarca en este viaje en 2024, les invitamos a ser parte de este movimiento de cambio, de esperanza, de amor inquebrantable. Unamos nuestras manos, nuestros corazones, nuestros sueños y creemos un mundo donde todos, en todas partes, puedan prosperar.